¿Qué es la labor de la Fisiología? Las neuronas son eléctricas. Todos sabemos que las neuronas son eléctricas. A todos nos han hecho un electroencefalograma. Esto es porque tienen en su membrana, que rodea todas las células, unos agujeritos proteicos que se llaman canales iónicos. ¿Cómo funcionan? Pues funcionan como máquinas moleculares. Se abren y se cierran en respuesta a estímulos como, por ejemplo, el voltaje, el cambio en el voltaje de la membrana, que es una energía que utiliza para hacer que estos canales se abran o se cierran. Entonces, nosotros tenemos muchas herramientas que nos ayudan a entender cómo funciona esa molécula, cómo se mueve, como si fuera una máquina. ¿Qué partes de esa molécula se abren, se cierran? ¿Y por qué es esto interesante? Bueno, pues es interesante porque muchas enfermedades se producen cuando estas máquinas fallan. Y estas máquinas fallan por mutaciones, porque estas máquinas son reguladas por nuestro ADN. Entonces, nosotros nos dedicamos a intentar entender cómo funciona esto y cuáles son las posibles relaciones con enfermedades como, por ejemplo, la epilepsia o síndromes más complejos como el autismo. ¿Creo que esta labor es cosa de mujeres? Sí. Sí, como toda la ciencia. Toda la ciencia es cosa de mujeres y de hombres. Al igual. Creo, de hecho, que es muy importante, y esto se ha demostrado en muchos campos, que los equipos diversos ofrecen muchísimas más posibilidades. Y creo que las mujeres aquí, como en todos los campos, tenemos que aumentar nuestro número y promover y aportar. Gracias. 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 Gracias.